Música Música Lardo dispara de Ramos con la mano Por acá busca Blas El cuadro... se defiende la gente Acá contra las manos... ahora está Chivuasque está Blas, sigue Blas Deja con Perpino Gutiérrez, que no dispara tiene el Chihui, suelamente como que no va a su pilotea media por la realidad de la misma isla, el machito va a salir con la experiencia que tiene con tranquilidad, por ahí recupera OTA, muy bien OTA, puede meter el suelto OTA, se viene al centro, sale Johnny Vega, suelamente suelto, el de Perpino Gutiérrez tiene que negra. ¡Gracias! 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 ¡Oh, y ahí está la marcha! ¿Con quién juego hice? Ahora sí, deja la comunicación para el Chivis. Muy bien el Chivis. ¡Suelve el Chivis! 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 ¡Suelve el colombiano! Por ahí está en la marilla. Por ese no derecho. Marilla tiene espacio. ¡Vente al centro! ¡Marilla! El colombiano Fabián González. Se lucha y saca el Otaru. Ahí saca el despeje. Que la gente en los caribanes. Aparece el pequeño Blas. Sigue Blas. Deja la lámpara. Ricardo Ramos. Se viene Marilla. ¡Suelve Marilla! ¡Suelve Marilla! ¡Suelve Marilla! ¡Suelve Marilla! ¡Suelve Marilla! ¡Suelve Marilla! Va jugando para el Chinota. El Chinota que juega normalmente con Galeira. ¡Suelve Marilla! ¡Mete el centro del Chinota! ¡Gol! ¡Suelve Marilla! 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 Los ataques de los jaimanes van a proteger a la marca. Deja para Reyes el valor. ¡No! ¡No cerramos! ¡No cerramos! ¡Pueden meter el centro! ¡Estamos de izquierda! ¡Pero es fijo el encuadro con Pacheco! ¡Pacheco con quién? ¡Con el Chibi! ¡Ya le venó al Chibi! ¡Ya lo que a distancia! ¡No! ¡Sería un hombre! ¡Deja para el Pacheco!